Ahora cuando se haya uniendo más gente voy a ir contando lo que pasó ayer que bueno, igual, tampoco les voy a contar mucho, gente o sea, ustedes tienen que imaginarse que mis estrellas son una película son una película, gente ayer, yo supuestamente estaba peleado con Mika porque estuvo con un amigo yo me agarro otra guacha, después estoy arrepentido a mí Hollywood no me llamó nunca entonces yo, yo me descargué Twitch y empecé a streamear para hacer mi propio Hollywood así que no se lo digan tanto, disfruten el contenido, disfruten el cine disfruten amigos y dame un motivo para no tenerte